¡Es Colombia! Somos soldados pertenecientes al batallón de servicios número 8 en Armenia, Quindío. Hemos sido víctimas de descuentos injustificados de nuestras bonificaciones. Tan solo recibimos 94 mil pesos, algo injusto para nuestro esfuerzo sacrificio al servicio de la patria. Decidimos informar, denunciamos, pero la justicia no ha prestado suficiente atención a un problema que afecta a todo un ejército. Nuestro deber es informar, aunque esto nos pueda costar muy caro. Juramos defender a Colombia y no la vamos a defraudar. Dios en todas nuestras actuaciones, fe en la causa.